Llegó el momento de que te vayas Echar la maleta, dos casoncillos y dos toallas Que ante toda España me has puesto los cuernos Ahora sí que sí a Doña Sofía, como lo entiendo Él siempre estaba viajando Y lo que estaba piqué era picando Todo el mundo lo sabe, pero yo lo confirmo No me muerdo yo más la lengua Lo he echado de casa Porque con otra es shoppiker Guaca, guaca, eh, eh Vente por ahí ya muy lejos A Rusia o África Contigo yo tuve dos hijos Uno se llama Milán Te empeñaste en ponerle al pobre Nombre de goma de borra Tú por ahí con el equipo Pero chupando banquillo Y lo que no era banquillo Que no, que no Yo esto no me lo esperaba Aunque ya no hay quien lo pare Ya basta tu ancatumare Mamón, mamón Me divorcié, me, me, me divorcié Se fue al carajo, ya piqué Y el divorcio verá Lo negociamos Media queda con la casa Con el chal en Barcelona El coche y la bombona Y tú te va a quedar na' más la bicicleta Baja al estadio a entrenar en bicicleta Si quedas algún día con tu amiguita La llevas a cena En bicicleta Si quieres ir a la Barceloneta Tú que eres guay, pues te vas en bicicleta Baja de jato a la farmacia catalana Sin emojarte tanta bicicleta Por favor, άλλo fabrication con tu amiguita Con el chal en Americicleta Y tú te vas en bicicleta Y tú me vas en bicicleta Y tú te vas en bicicleta Y tú me vas en bicicleta